Y estamos continuando con Life is Strange, la vida es rara y estamos con Max, la alumna más extraña del colegio, extraña pero cool porque acabamos de salvar a una persona allá adentro, con un poder de revertir el tiempo, o removidar el tiempo, perdón. Y hemos salido, acusamos al tipo que tenia la pistola en el baño, y ahora ya no se que diablo se nos sabe. Este día ha sido tan increíble, todo lo que pasa es demasiado rápido, y nada de eso no hace sentido, estas visiones, este poder, sigo esperando de despertar una vez más, pero si esto es un sueño, entonces no estoy dormido, lo que significa que de alguna manera me reconozcí el tiempo. Bien, ¿y ahora? Es curioso como se lo toma, sabiendo que tiene poderes y está ahí bien, bien tranquila. ¿El es frío? No estoy segura, eso creo. ¿Victoria? 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 ¿Victoria es bastante evidente, pero no creo que Jefferson está en contra de ella. No creo que ella ha cerrado el pacto, pero no es la única persona. Ahora, ¿cómo sabes esto? Tú tienes mucho que aprende aquí, Blackwell. Racheal Amber absolutely tuvo sexo con él. Bueno, yo he oído. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, Racheal. Tiene algunas preguntas. ¿Borre? Un momento, no puedo oler. ¿Qué está pasando? Hola, Max. ¿Puedes devolverme mi pendrive? Yo necesito alguna información y espacio. Hola. Lo siento, llego tarde, día loco. Te veré en el estacionamiento. Te ves bien. Ya verás. Mi cámara estará lista. Te veré en el estacionamiento. Te veré en el estacionamiento. ¿Qué pasa? Hija de puta. Wow. Tranqui. Ardilla. Ardilla. Bien, vamos a socializar con el tipo hipster. ¿Qué? Let's see if you're worthy of it, Max Robert Kappa, of course I love his work, despite the controversy about that photo My, my This quiet child knows things That's why I'm here You're a kindred spirit, Max Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many I'd be honest, sir Después de cuatro intentos Rachel 2012 Rachel 2012 These photos are great And Rachel Amber's face is mesmerizing Hi, Evan As you can see, Rachel Amber was my favorite model here She knew exactly what angles worked best with my eye You were close Like brother and sister in arms She understood me Never judged me I hated her vortex club click But she never acted like she cared Her friends were her friends What do you think happened to her? Nothing good, Max Nothing good Pobre Rachel Oh, tranquila Come on Logan, bring it bro Yeah I want to go to my room and return to my room and return to my room and return to my room Oh, hi Max How are you doing? Fantastic I'm by myself reading Chicklet Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club I think you're better off reading Chicklet Good point Now if you'll excuse me Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell What a lame gimmick Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit No 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 You could barely even say that I guess you got your meds filled Ha 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 Since you know all the answers I guess you have to find another way into the dorm We ain't moving Oh, wait Hold that pose What the fuck? So original Don't worry, Max I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias Now Why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria I'll get your boney ass out of my way Y me puedes decir, ¿cómo? What? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? What? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Where exactly is the sprinkler valve? Válvula, 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 válvula Válvula Oh, here she is Ah What the hell! Are you kidding? Look at this Válvula, Victoria It's just water Yeah Water on my cashmere You know how much this fucking outfit cost? Heeler Great I can't even chill on the steps Ha Y ella es... Who? Porque me hizo un enfoque Ahí, extraño No entiendo realmente qué fue lo que hizo Señor, ¿qué pasa? No, no sé cuánto cuesta Y ahora, ¿qué va a pasar con eso que hicimos? ¡Oh! ¡Oh! No, no, no bromeamos pues bromeamos en tu cara me han básicamente lo que hizo fue amenazarme voy a correr con el riesgo qué cabrón igual no le iba a consolar porque retro hola victoria is going to be pissed we took so long habitación de max el pendrive bien tengo que ir a la habitación de Dana mamá mamá feliz cumpleaños maxi maxi su director me envió un correo electrónico diciendo que le dijiste unos cuentos sobre un estudiante de honor en blackwood eso es cierto el director dijo que esto era una falsa acusación grave y que está preocupado de que estés contando historias llámame lo antes posible para que podamos hablar de esto qué cabrón el director defendiendo al hijo de puta suicida que estaba en el baño algún día algún día mujer algún día creo que no hay más acá cajón no 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 ¿En serio? ¿En serio la encerró? Julieta, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, sexo textual Julieta Watson Julieta Watson ¿Qué? ¿Adiviné? No significa que no me importa Entonces, ¿cómo se encontró sobre ellos? Según Victoria, Dana haría algo para darme un jugador Según Victoria Oh Ella vio el sexto Y Zachary no responde su teléfono Una vez que Dana lo admitió, puede ir ¡Para la mierda! Esto de andar en cuarto en cuarto Esto es la habitación de Victoria Ah, ya está abierta Sexo textual ¿De dónde sacan eso? Oh, una impresora de 3,600 dólares Esas cosas son caras ¡Folleto! ¡Folleto! Victoria hates Rachel Amber this much How insecure Ah Victoria is a real Jefferson Ella es la que se perdió Victoria hates Rachel Amber this much How insecure That's real nice, Victoria And who the hell thinks I'm a hipster Oh, ya publico la foto Desgraciada Ok Dice Para Taylor Christensen Como sea Taylor Muy triste de informarte Que la broma de Julieta y Dana funcionó Todo lo que hice fue decirle a Julieta Que había Dana texteando Teniendo sexo por texto con La idiota se creyó Así que espero La idiota me creyó Así que espero que haya Un alboroto en los dormitorios pronto Julieta Se merece esto por puta Se merece esto por puta Y que Sasha Este lejos de mí En cuanto a Dana ¿A qué mierda le importa? Consigue tus palomitas De baís Consigue Ok ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién me diga Cómo imprimir esto? Ah, bien Ya sé Uh, fue rápido Funciona por wifi Seguramente Porque no veo ningún cable Ahora sí Vamos de aquí Let's go Let's go Let's go Let's go Juliette, read this Of course I'm an asshole I'm sorry, Dana You are And I hope so You really think I'd mess around with Zachary? But I get stupid jealous I owe you dinner Still love me? And you do my laundry Thanks, Max You're like the Blackwell Ninja Now let's see what Zach has to say about Victoria You set me free Thank you Warren's flash drive is on my desk Por fin mierda Tanta cosa para conseguir la maldita USB Almost done Get the flash drive and then I'll go see Warren Must protect my precious So Max never has to chase it down again Hey Dana Seriously Thanks again Tiene su temperamento Juliette gets her rage on I hope she doesn't kill Victoria Zachary should worry too As if I'd let that ego case jockstrap touch me But I bet Victoria would be all over that action Or has been Max, you're smart to be a loner here Though Warren obviously likes hanging with you Yes But we're going to ask you What do you mean? Oh, nothing When you open the flash drive Did you see the special folder called Max? Yeah, okay I got you Uh, is that not seen? Well Siempre me confundo con el que es para correr Mierda Warren Tranquilo Dijo que... Estacionamiento Oh, fuck Oh, that hurt Damn I better rewind Oh, bien Rebobinemos Pues Woof Uh Bien Alyssa Move your head If you insist, Max Now that's what I'm talking about I actually helped somebody Bien Que va a tener consecuencias Pero al menos Le ayude Hola, zorra Espero que hayas disfrutado la foto Es la última foto Esta gente Uh Como amo esto ¿Dónde está el estacionamiento? So Don't think I'm blind I see everything here at Blackwell Do you understand what I'm saying? No And leave me alone Ah Es el de seguridad El cabrón que cae mal Intervenir No Toma una foto You can't fool me I know everything about this school I cover the waterfront So you better figure out What side you're on Please Leave me alone Que extraño esto Hope you enjoyed the show Thanks for nothing, Max Creo que debí ayudarla Creo Man I should have stepped in Between Kate and David That asshole was so over the line I could rewind and try something different So don't think I'm blind I see everything here at Blackwell Llega, adelanteamos Vamos a intervenir Hey Why don't you leave her alone? Excuse us This is official campus business Fuck the rules You shouldn't be yelling at students or bullying them Hey, hey Nobody is bullying anybody I'm doing my job No, you're not You're part of the problem, Missy I will remember this conversation Ah, me amenaza el hijo de puta Max No sabe Algo tiene, algo tiene En algo está metido That was great I think you scared him for once I have to go But thank you It means a lot Anytime, Kate I feel like an everyday hero helping Kate But now officer David Dickhead is after me Ah, no importa Ya tengo otro Cabrón Atrás de mí también Cabrón 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 Julieta Victoria no estará riendo detrás de mi espalda ¿Has hablado con Zach? El señor fútbol de fútbol de fútbol es una mierda de chica Dice que sextó a Victoria como broma Ha ha Creo que Warren quiere tu atención Normalmente lo hace Haga ahí, Julieta Nos vemos, Max Yo, Max, mira Ah, parece buen tipo Normal Buen tipo Auto de Warren ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Aquí está tu flash, gracias No problema Vean mis nuevas ruedas Cool, muy viejo 1978, para ser exacto Ahora podemos ir al drive-in Hay uno en Newburgh, solo 60 kilómetros Estás en el momento mal, Warren Pero entonces, así estoy ¿Estás bien? Ha sido un día extraño Un día extraño Sí No te preocupes No te preocupes Por todas las cosas que lo ha hecho a la gente Aquí ¿Cadoras? ¿Tienes la oportunidad de mirar la música de la película? En mi cámara? ¿Ah? Uh, no No ¿Es bien? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira at the Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate, connoisseur. That does sound better than Thief. Haha, make sure you watch Cannibal Holocaust. Es imposible, lo vi. O es imposible, lo vi. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can't a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Foster Pussycat Kill Kill? No, I was impressed you had Foster Pussycat Kill Kill. Russmeyer was a genius of black and white, plus babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky, speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Eh, I have to talk. I have to talk to somebody, just to get out of my system. Doctor Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. Tell me everything. For reals Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. Have you ever had a dream so real that was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathroom. You best tell me what you told the principal? Now. Answer me, bitch. What the fuck? I would like to take a gun at that moment. What are you talking about? I told him the truth. I told him the truth. A student had a gun. No. You told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what? Give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Tiene un puto trauma. No analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Dar un paso atrás. Podría llamar a la policía. No sé, es que... Bueno, puedo probar las dos opciones, pero... I could call the police. Do it. The Prescotts own the pigs here. Get away from her, dude. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents. Not the principal. Or that whore in the bathroom. Max? Chloe? No way. You again. Lauren! Go! Go! I got this! Oh, fuck. Get in, Max! Get your punk asses out of there now! No even try to run! Nobody! It's so easy! Nobody! Bien! Mierda. Quisiera saber qué pasaba si elegía... elegía la otra opción. Gracias, Chloe. Gracias, Chloe. No... Seguramente nada. No tengo idea. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So, I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but... I felt kind of lonely. Out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of HipsterGirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So, you came back to Arcadia for a teacher. Not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliché geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Broken. Oh, man, are you serious? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Come on in. Don't be shy. The house still looks nice. Home shit home. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step-furer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. What? Mientras me medico? Is that serious? But it's interesting. And well, guys. Today is another day. Another day for me, of course. Ayer lo seguí grabando. Este video probablemente va a quedar bastante largo. Probablemente terminamos el... Episodio 1 ahora. No lo quiero dividir así como que muchos videos. Así es que van a quedar algo largo... Largos. Estos videos de life is strange. Dijo que acendía el estéreo, ¿verdad? No. 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 No, no. 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 de si supone que están los discos de música Max Mira mi padre Bien, por fin el pinche disco Esa es Rachel Ember Ah, bueno ya se quien es Yo nunca olvido Pero bueno Ya veo por qué ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué dice tu mamá? ¿Qué ha pasado? 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 Gracias. 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 No hay problema, ese tipo es un idiota. Muy bien. Menisoc:" Esta es la chloe que me recuerda, siempre rígida y rígida, no tanto ya más. Joy still trabaja en Two Wells Diner, el mejor damn burger en Arcadia. I better get one, ¿sí? No he visto este lugar en cinco años, parece que siempre. Brr, I can feel autumn pushing out to summer. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. I should be able to find the tools I need here. It's probably. No password. Like it would help me find tools anyway. Ingrese su contraseña. No, no, esto no. Necesito las herramientas. Mientras... Esta mujer bota absolutamente todo. Max, Max, Max. ¿Por qué botas las cosas? Neta. Lo vivió una vez. Y las vuelve a botar. Fuck. Sí, yo también, pero los botas, así que no, no, no los voy a bajar. ¿Qué es eso? ¿Comida? Herramientas pequeñas. Bien. ¿Por qué tiene consecuencias esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Chloe stepdad actualmente instaló cámaras en las habitaciones? ¿Por real? Este hombre tiene problemas de confianza. ¿Chloe y Joyce incluso saben sobre esto? Supongo. Oh, sí. Herramientas pequeñas. Objetivo. What the fuck? Rifles. Pistolas. Debería agarrar una de por sí. David Manson. Este señor. Blackwell Academy Security. Este es el... El seguridad... De la... Puta escuela. Si no me equivoco. Creo yo que no me equivoco. Es que no me acuerdo cómo se llama. Academia Blackwell. Seguridad. David Manson. Este es puto Call of Duty. Creo que es él. Creo. Chloe stepdad. Chloe stepdad. His head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school. How paranoid can you get? Y sí. Tenía razón. Sí es él. Y quedé mal con él hace rato. Pero... Me da igual. Me da igual. Bien. Ahora sí. Empujamos eso. Y seteamos esto. Sí. Tienes habilidades malas, Max. Tienes habilidades malas, Max. Bien. Si es que no se ha suicidado todavía. Tienes habilidades malas, Max. ¡Sweet! Puedes estar en mi mesa y ajustar tu cámara. ¿So? No puedo ajustar esto. ¿Están tus fotos nuevas? Sí. Solo las tomé hoy. Déjame verlo. ¡Boo-yah! ¡Skank! ¡Karma es una mierda! ¡Muy bien framing, también! Espera... He visto esto antes. Uh... ¡No! ¿Cuándo tomaste esto? ¿Tienes que tomaste esta foto? ¡In el baño hoy! ¡Suscríbete el alarma! ¡Eso es por eso que Nathan corrió después de ti! ¡Tienes sentido! ¡Eso salvaste mi vida! Ahora, dime la verdad, Max. No sé cómo explicarle a alguien que tiene una habilidad de retroceder el tiempo. No estaba segura. No estaba segura. No. No del todo. No. No del todo. ¡Suscríbete al caballo y rojo son tan diferentes! ¡Sos esperamos! ¡Soscríbete al caballo! ¡Estoy seguro que esto es todo tan raro para ti después de volver! Como dices, ha sido ese tipo de día. Así que, debes haber escuchado nuestra conversación. ¡Soscríbete al caballo! ¡Soscríbete al caballo! ¡Nosotros no escuchaste cada unido! Ok. Solo escuché algo sobre dinero, drogas. Pero eso es eso. Ahora, para la gran pregunta. ¿Has dicho a alguien? ¿Como quién? Como a alguien. ¡Hace de despedirme, hermana! El principal. Pero él no me pareció creer. ¿El principal? ¿Estás todavía 12? Ese droga joven solo importa el dinero de la Academia Blackwell. No lo confieses. No lo confieses. No te mencioné. No te lo mencioné. Siento. Quiero jazza. Laiedad de Dios. No te lo diré más un día. Y sé si es lo que yo, Max. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al video! que mala onda, y no puedo hacer nada Quiero ver qué pasa si salgo Tengo curiosidad, a lo mejor no sea la mejor Oh shit, creo que retrocedí mucho ¿Quién es? Voy a salir y quiero ver qué pasa Si siento que es demasiado malo, pues voy a retroceder otra vez y voy a quedarme escondido Escondida ¡Suscríbete al tío! ¿Qué ha dicho? No. Gracias por tomar el calor. Nosotros nos dejamos de dar el punk, Max. Él no es una matcha para ti y yo ahora. Es un ganador épico. De todas formas, nos vamos a dar la ventana. Hay un lugar genial que podemos guardar en este hickhole. Man, eso no ha ido bien para mí. Si quiero mantener mi premio de Blackwell, no debería de mentir a nadie. Incluso Chloe. Tengo que pensar en mi propio futuro. Según lo que dice ella. Para su bienestar, sería mejor la otra opción. Aquí quedo mejor con Chloe, pero en realidad no quedo enojada después de que le pegaron. Así que tengo mis dudas serias. ¡Suscríbete! 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 Seguramente porque ya estuviste Si no fue un sueño lo que tuviste al inicio Creo que probablemente eso no fue una pesadilla Ah Warren Te debo Quiero leer esto Tierra Max Tu caballero blanco Warren aquí Sé que estás preocupada por mí Claro Claro que sí Ahí con el ojo morado Te debo una Gracias por hoy Te llamaré más tarde de acuerdo Lo juro No hay problema Todavía tienes que decirme tu gran secreto Bien, tomé la otra decisión Era la que no salía del armario Porque estaba valido a madres Man, I should have helped, Chloe I feel sure you don't want to be alone Sit down if you want Are you pissed at me? I just wanted some backup I'm not as brave as you And David is indeed a step douche I'm sorry you had to experience it firsthand You have to live with him Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home I never trusted David He freaked out on poor Kate Marsh today I know her She's cool Only that prick would bully her He has some kind of weird agenda He has a lot of secret files Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence Did you take a peek? No, no, no Oh, yeah, I couldn't help it Never change What did you find? Creepy photos of Kate Marsh Other Blackwell students This dude takes his job too seriously He still thinks he's at war or something He's a total surveillance fetish I worry there's spy cams in the house I knew you didn't know Chloe, your house is under surveillance ¿Qué estás hablando de eso? Hay cámaras en todo el hogar. Lo vi en un monitor en el garaje. ¡Lo sabía! ¡Él es tan tan paranoidoso! Voy a mantenerlo un secreto por ahora. A veces la ignorancia es gloria. No es por qué soy tan miserable. Todos en esta ciudad saben todos los secretos. ¿Cuál es el secreto de Nathan? ¿Cuál es el secreto de Nathan? Él es un asesor que vendía malas cosas con laxatives. Y me dañe con una droga en su casa. ¿Qué? Conocí a él en una barra de bar que no me encargó. Él era demasiado raro para el lugar y demasiado gastado, y continuó a la tarjeta de las tarjetas. Pregúntame lo que sucedió, Chloe. Ahora. Yo era un idiota. Pensaba que era tan malo, que sería un score fácil. ¿Tienes necesitas dinero tan malo? En realidad, sí. Yo lo tengo mucho tiempo. Y pensaba que tenía suficiente para mí y Rachel si aparezca. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste? Tres grandos más de interés. Y antes de obtener un poco de eso de Nathan, él... Me dañó mi drinka con la mierda. Dios mío, Chloe. No puedo creer esto. Quiero decir, sí. ¿Entonces? Sé que me pasé a la tierra. Me acordé y ese perro estaba rígido, me saliendo hacia mí con una cámara. Vámonos. Todo fue un desastre. He intentado tocarlo en las balas y rompé una lampa. Nathan se asustó, así que conseguí acelerar la puerta y salir de la mierda. Max, fue increíble. Chloe, eso es tan malo. ¿Qué hiciste entonces? Pensaba que lo haría pagar para mantenerlo quieto. Así que nos encontramos en el baño. Y trajo una arma. Eso fue el último errore de Nathan. Aún es peligroso, Chloe. No solo a ti. Oh, bueno, lo que te noticé el presidente. Me siento seguro ya. Me sentí seguro. No siempre estaré ahí para que rescatete. Estabas aquí hoy, Max. Estabas salvación. Número todavía en ese lugar. Estaba abrazando la venta. Ver la venta después de todas estas décadas, como... ...defrío. Si esto es el destino, espero que podamos encontrar Rachel. Me extraño, Max. What the fuck? ¿Por qué esto está pasando conmigo? ¿Por qué estoy aquí de nuevo? Bien, estoy un poquito sacado de onda. Ando un poquito, bastante. No sé qué mierda está pasando. ¿Cómo pasa por aquí? No sé qué mierda. Señor, esto está muy loco. ¿Cómo lo va a matar un troco? No me jodan. Y aquí tenemos el fin del mundo otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡El tornado está de vuelta! ¿Había algo acá con que pasar? Sí había algo. Había una piedra. Esa hora. Es decir que en cuatro días Esto va a pasar realmente La Tornado va a ir para la ciudad Chloe, tú estás aquí I'm back Oh my lord, esto es real, es real Oh man, esto es mal Max, ¿qué está pasando? He totally blacked out I didn't black out I had another vision The ciudad es going to get wiped out by a tornado Oregon gets about 520 news every 20 years We're just so No, no, I saw it I could actually feel the electricity in the air Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy But there's something else I have to tell you Something hardcore Talk to me, Max I had the same vision earlier in class When I came out of it I discovered I could reverse time Like I said, I'm not crazy But I, right? Listen to me How did you say I do in the air That reversing time? Yeah, sure I saw you get shot, Chloe I saw you actually die I was able to go back and hit the fire alarm Okay, I see you're a geek now With a great imagination But this isn't anime or a video game People don't have those powers, Max I don't know what I have But I have it And I'm scared shitless You need to get high It's been a hell insane fucking day What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees How? Climate change Or storm is coming Max Start from the beginning Tell me everything Ahora sí se lo cree O está creyéndolo todavía Yeah We were younger We were younger We were younger We were younger Hiding, sick In waterfalls ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!